... Tiene la palabra el señor diputado Carlos Ibrahim Ponce. Muchas gracias, presidente. Como a muchos compañeros de aquí, le ha tocado hablar por primera vez, también a mí me toca ese rol, presidente, y la verdad, bueno, a esta hora ya se ha hecho muy reiterativo mucho de lo que se ha hablado aquí. Y la verdad que en esta ley de solidaridad social y reactivación productiva en el marco de la emergencia pública, muchos nos preguntamos si realmente tiene los fundamentos suficientes para poder votarla. Y yo digo que no hay duda, señor presidente, de que están los fundamentos, y esto se da justamente porque el gobierno anterior, el gobierno de Mauricio Macri, ha fracasado en todas sus medidas que ha tomado y realmente ha dejado, como venimos reiterando hace rato, tierra arrasada en todo el territorio de la República Argentina. Y cuando decimos tierra arrasada, no estamos hablando de un pedazo de tierra, sino que nos estamos refiriendo, o por lo menos así es lo que yo interpreto, tierra arrasada es porque cuando salimos aquí mismo de este palacio a la calle, vamos a ver muchos de nuestros hermanos durmiendo en las calles durmiendo en las veredas y muchos de los trabajadores que hoy están en la puerta de los establecimientos pidiendo para que se reabran las empresas, pidiendo por su fuente de trabajo, a eso le llamamos tierra arrasada, o los jubilados que tienen que sortear si van a comer o van a comprar los medicamentos, porque realmente este gobierno, las medidas que ha tomado, ha hecho desastre con los jubilados, con los trabajadores, con todo el pueblo argentino. Por eso, cuando recién decían muchos de la oposición de que iban a salir corriendo y no iban a votar esta ley, yo recuerdo que salieron corriendo en el 2016 justamente para darle la herramienta a Mauricio Macri para pagarles a todos los fondos buitres y abrirle la puerta al Fondo Monetario Internacional para endeudar el país. Por lo tanto, querido Presidente y compañeros legisladores, me parece que el pueblo argentino lo está mirando y tiene la esperanza de que aquí podamos salir con una ley que pueda satisfacer y pueda resolver el problema de todos los argentinos, porque realmente tener hambre en la Argentina duele y nos duele a todos. Por eso debemos hoy ponernos una mano en el corazón, pedirle a la oposición que nos acompañen y para resolver el problema que ellos mismos provocaron. Muchísimas gracias. Gracias, señor diputado.